La afición por el fútbol chapas se ha instalado en Turegan. La localidad celebra por segundo año consecutivo un torneo de este juego que emula el deporte rey, sustituyendo a los jugadores por chapas. El segundo año de campeonato de fútbol chapas, ¿cómo empezó esta idea? Bueno, pues el año pasado teníamos ganas de montar o emular una de las competiciones del fútbol real. Trasladado a esta disciplina de fútbol chapas. Y nada, José Eugenio y yo nos pusimos un poco en marcha de poderle dar forma con un formato de campeonato un poco vistoso, visual, al aire libre. Y bueno, en este entorno segoviano con el que estamos tan vinculados. Y bueno, nos pusimos en marcha. Preparamos los 16 participantes con sus equipaciones y la adjudicación de las selecciones de cada uno. Y nada, aquí los convocamos el año pasado. Y bueno, la realidad es que fue un éxito. Quedó estupendamente y este año queríamos repetir con la Copa Confederaciones. Que es otro evento internacional. Porque, bueno, eventos locales de Open de Madrid, Open de otras ciudades hay. Pero a nivel de Liga de Fútbol chapas, un evento internacional no estaba tan promocionado. Una complejalista de normas regula un hobby que parece estar creando escuela. Va creciendo poco a poco porque, digamos que a nivel de la gente más joven les ha tocado vivir un poco en la era de las tecnologías y de las videoconsolas y juegos vía ordenador. Digamos que este es un juego recuperado de la infancia, que lo hemos profesionalizado. Y bueno, nosotros lo consideramos juego-deporte porque realmente tienes un mundo muy amplio de normas, de técnicas y es realmente una especialidad. En el fútbol chapas-turégano estamos haciendo talleres para los pequeños. El año pasado empezamos aquí en Turégano, ya estamos haciendo cositas en Madrid. Pero chavales entre 8 y 14 años les ves jugar y es que se vuelven loquitos. Y luego encima que es una cosa como muy entrañable porque como los padres hemos jugado estamos jugando con nuestros hijos a una cosa que no es una videoconsola y los chicos se quedan emocionadísimos y esta mañana estaban ahí y decir por favor, en cuanto se quede un campo libre y se ponen a jugar enseguida. O sea, entre ese rango de edad es un vuelco, vamos, tremendo. Y aquí ahora chicos estaban esperando para decir, bueno, a ver, en cuanto se quede un campito libre nos montáis un campito para poder jugar. Entonces es como cambiar de generación. Antes jugaban nuestros abuelos, hemos jugado nosotros y ahora nosotros estamos jugando con nuestros hijos y esto va a ser continuación. Durante la mañana se jugaron los encuentros en dos partes de 15 minutos correspondientes a la fase previa en cuatro grupos, de los que pasaron los dos primeros clasificados y los dos mejores terceros. Los ocho equipos finalistas se enfrentaron durante la tarde bajo un sol de justicia en la histórica plaza mayor de Turégano y cada jugador representaba así a uno de los equipos de la Copa Confederaciones que se disputa en Brasil. Un poquito flojo, empezó fatal, fatal. He pasado tercero como peor, uno de los mejores de peores terceros pero luego en la repesca, en la red de dos repescas, pues he jugado bastante bien y me he metido el último. A ver qué tal ahora por la tarde. ¿Cuántos equipos quedan? Ocho, quedamos ocho equipos. Ocho equipos de la Copa Confederaciones. Han ido eligiendo, según han ido quedando esta mañana, han ido clasificando, han ido eligiendo y me ha tocado quedarme con Nigeria. Ayer jugamos otro torneo en Madrid, estuve un poco flojo y hoy he venido un poquito bajo de moral y al final he sacado los partidos más por tablas que por buen juego. Pero estás en la ronda final. Sí, sí, eso era lo importante. Al final hay veces que en los partidos uno se va contento con ellos pero al final lo que importa son los resultados. En el segundo partido empataba dos y en el tercero tened que ganar. He ganado 5-4 pero me he quedado como mejor tercero. Y luego ya en las previas ahí he caído eliminado en la siguiente fase. Muy bonita la experiencia aquí en Turégano, muy bonito Castillo, muy bonito jugar aquí a las chapas, me pena la vez que vengo. Y la verdad que bien, la verdad que contento. Unos jugadores que disfrutan como niños de una pasión que les nació hace mucho tiempo. Pues yo he jugado mucho de pequeño, he jugado mucho mucho de pequeño pero bueno, hace dos años vi por internet que había un torneo en Madrid y me apunté con mi cuñado y hasta ahora. Ya engancha, una vez que te pones enganchas y no puedes parar. Pues es un hobby que muchos de más o menos mis edades cogimos de pequeños y al final se ha ido arrastrando y con los años hemos visto que esto seguía, me he enterado de que existía y volví a jugar y al final engancha. Y jugamos desde pequeño siempre a las chapas, jugamos en la fombra, jugamos con garbanzo y la verdad que siempre de pequeño nuestro único juego era jugar a las chapas. Entonces la verdad que es una afición que me gusta mucho, haces amigos y la verdad que engancha. La iniciativa que comenzó el año pasado con la celebración de la Eurocopa espera continuar con los futuros campeonatos internacionales. De año pasado empezamos con la Eurocopa, salió bien, ya teníamos en mente la Copa Confederaciones que estamos haciendo este año, de momento parece que está saliendo bien y Dios quiere si todo va bien, pues el próximo año intentaremos hacer el Mundial. Los participantes se desplazan desde diversos puntos de la geografía española, aunque el grueso de los jugadores provienen de la Liga Madrileña de Fútbol Chapa, que es la más numerosa de todas las que forman parte de la Federación Española de este juego de deporte. Y es que este hobby está empezando a tener cientos de adeptos, como demuestra la gran cantidad de peticiones que ha tenido que rechazar para la Copa Confederaciones de Turegano, razón por la que han ampliado el número de participantes con respecto a la primera edición. Milito en la Liga de Fútbol Chapa de Madrid y soy miembro del club, como todos los competidores. Entonces el contacto es directo o personal porque tenemos competiciones todo el año, y entonces el año pasado se fue, sí es cierto que se convoca primero en un boca a boca, pero luego la convocatoria oficial se hace a través de la página web de Tureweb, de cuyo director es José Eugenio, y ahí ya se ponen las bases y se abren los periodos de inscripción. Se apunta la gente, en función de la gente que se inscribe, este año ha querido participar mucha gente, por eso hemos tenido que abrir el abanico a tantos jugadores. Entonces las preliminatorias se hicieron en Madrid, porque había mucha gente y tuvimos que seleccionar entre 24, se hicieron en Madrid, de ahí ya se han salido los 24 y son los 24 los que han venido aquí, y de ahí ya esta mañana se han hecho las clasificatorias, y ahora los ocho mejores están jugando para la verdadera Copa Confederaciones. Una cita que cuenta con un apoyo de lujo y que los organizadores esperan que se implante como una alternativa tradicional de entretenimiento, y quién sabe si suplantar algún día al fútbol sobre hierba. Desde luego que la estancia para dos personas en el Hotel Zaguán, que tienen como premio los dos finalistas, atraerá a más de uno. Toda la gente que nos dedicamos al fútbol chapas como afición, somos gente muy futbolera, de hecho el deporte rey es el que inspira esta actividad, y de hecho nosotros hemos querido en alguna manera hermanar el fútbol chapas con el fútbol real, y de hecho este año nuestro patrocinador oficial es la Peña Rayista 2004, que es la que ha conseguido el padrino de honor del evento, que vendrá esta tarde para presenciar la final y entregarle el premio al campeón, que es el delegado del primer equipo del Rayo Vallecano, el señor Miguel Ortiz y exjugador del Rayo, y bueno, el Rayo Vallecano nos ha dado todo su apoyo. Y es que hay pasiones que ni las nuevas tecnologías podrán apagar. ¡Gracias!